Miles de visitantes se reúnen cada año en Laguna Ojo de Liebre, en Guerrero Negro, municipio de Mulejé, para apreciar uno de los más espectaculares atractivos turísticos de Baja California Sur, el avistamiento de ballenas. En el estrecho por donde salen y entran durante los primeros meses del año, cuando entrenan a sus crías que recién nacieron, los visitantes disfrutan y conviven con las ballenas que viajan desde el norte del continente para nadar en las tibias aguas de la laguna. Las ballenas inician su arribo desde diciembre y esperarán las fechas para el cortejo, en tanto que otras se aprestan a dar a luz a sus crías y entrenarlas. En algunos casos, los turistas tienen la fortuna no solo de ver a las ballenas, sino hasta de tocarlas. Con información de Rommel García, corresponsal en Tijuana, e imágenes de Artemisa Mayoral, Notimex.